Con pie derecho inició su participación la piloto de BMX a Isabel García en la primera y segunda válida nacional. El clima siempre es complicado ya que es demasiado frío y el primer día, el sábado, llovió hasta Granizo cayó, entonces las válidas se aplazaron para el domingo. El domingo se corrió finales de la primera válida y ahí sucesivamente siguió con la segunda válida que fueron mangas, semis y finales otra vez. García obtuvo dos medallas de oro en las dos participaciones a nivel nacional. Bueno, para el club muy afortunadamente, siempre empezar con pie derecho es lo mejor. Para Sara ahí vamos midiendo el nivel, vamos mirando qué cosas hay que corregir, qué cosas hay que seguir, ya que ella pues con la fortuna va a volver otra vez a viajar para Houston para correr otra vez el Mundial 2020. La piloto continúa con pie derecho en este año 2020. Muy posiblemente el 14 de marzo vamos a viajar para competir en Copa Peñamonte todo el club en general y la segunda válida, tercera y cuarta válida es en UBAT también y es el 20, 21 y 22 de marzo. La idea con la bicicrocista es irla preparando para que se encuentre con su mejor nivel y así poder representar al país en el campeonato mundial. Se en general en el club, en la Copa Peñamonte pues se van a apuntar, se va a tratar de llevar todo el club para mirar, para sacar nivel, experiencia y pues crecer nuevamente con el club en podio y dejar lo mejor que se pueda dejar de barranca. Sara Isabel García trabajó bajo la orientación del profe Edwin Cantorro.